El Santo Domingo de los Colorados El Santo Domingo de los Colorados Bello paraíso de los ecuatorianos Bello paraíso de los ecuatorianos Señores le canto a mi tierra amada Señores le canto a mi tierra amada Esa está mi tierra, tierra colorada Esa está mi tierra, tierra colorada Saracaya y amor, a vivir desde hoy Saracaya y amor, a vivir desde hoy El Santo Domingo de los Colorados Es Santo Domingo de los Colorados Es Santo Domingo de los Colorados Peño paraíso de los ecuatorianos Peño paraíso de los ecuatorianos Señores le canto a mi tierra amada Señores le canto a mi tierra amada Es esta mi tierra, tierra colorada Es esta mi tierra, tierra colorada Saracaya y amor, a vivir desde hoy 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 Saracaya y amor, a vivir desde hoy